¿Cómo estás vos con Leo? Bien. Yo con Santi re bien. ¿Sabes qué podemos hacer? ¿Qué? Una linda salida de a cuatro. Todas las semanas va a pasar lo mismo. Ya no me quedan excusas. Esta hija de puta no va a dar el brazo a torcer. Quizás me lo tengo que sacar de encima y ya está. Y no me jode más. ¿Qué tan malo puede ser? Podemos ir a un after office o hacerla bien, ir a cenar a Puerto Madero y después a bailar. ¿Para qué buleo a qué hora habré hacía de Cuba? Ok. Muy malo puede ser. Muy malo. ¿Qué es lo que más me jode de una cena de a cuatro? Sinceramente, ¿tener que ir a la casa de los nabos de Silvia y Santi? ¿O ver al nabo de mi novio interactuando como el orto con Silvia y Santi? ¡Qué goma que sos, por favor! ¡Qué goma que sos! Pero no quiero estar sola. ¡Ay, qué divertido! La vamos a pasar re bien. Me pone re contento. Conocer a Silvina y su pareja estable me pone re contento, re contento. Tengo un novio que dice pareja estable. Tengo que estar sola. ¿De quién es esa boquita? ¿De quién es esa boquita? Boquita, boquita. Leonardo, acabás de mear y no te lavaste las manos. ¡Cabás de mear! Pero... Ay, Santi, estás súper emocionado con lo de esta noche. ¿Sabés qué te quería decir? Aparte del postre, ¿podés traer un vino espumante también? Vino espumante me pidió la hija de puta. Vos te das cuenta de dónde estamos yendo a cenar, ¿no? Vino espumante. Vale, yo no puedo creer el nivel de agresividad y de prejuicio que tenés para con una persona hermosa como Silvi. No la viste nunca en tu vida, Silvina. ¿De qué estás hablando? Pero no te estás permitiendo conocer a alguien. Quizás es un ser increíble. Es una hija de puta. ¡Ey! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Cómo estás? Toma, te dejo Luis. Hola. Toma. Pará. No, es que... Ay, ay, ay. No, ¿cómo vas? Te dejo la minuta. Ay, bien, no. Toma. Hola. Llévalo. Hola, Santi. ¿Qué tal? Malena. Hola. Ah, el vino. Ah, sí. Pará. Llévalo a la heladera. La mano y... Esto es peor de lo que yo pensaba. Nadie habla. Nadie está hablando. Bueno, hablo yo. Santi, ¿sabés qué? A ustedes dos les gusta mucho el fútbol. Gusto a los dos. ¿De qué equipo sos? Sí, yo soy hincha de San Lorenzo. ¿Vos? Y argentinos. Amor, ¿esto de jamón, este? Sí. Ah, lo voy a correr porque a mí mucho no me gusta. No lo voy a dejar acá al costadito. ¿Alguien quiere el pedacito de jamón? ¿Vos sirve? Yo, yo sí. Bueno, mirá que hay otro pedacito que te dejo acá. Gracias. Me encanta. Me voy a comer un pedacito así. Ya pasa, ya pasa, ya pasa, ya pasa. ¿Ustedes cuánto pagan de alquiler? Está bien que la mina gane más que el hombre. ¿Vos cuánto ganás? ¿Tendría guita para mantener un hijo? Yo a ella le invito bastante. ¿Está más caro todo? Sí, está bien caro todo. ¿Abrimos una sidra? Con 120 pesos resolvió la cena de hoy. O sea, si hago un gráfico es como que fue así, bajó. ¿A qué edad te independizaste económicamente vos? Si se vende esta gata, sale 200 pesos. ¿Y tus papás están separados? Hay algo que tiene Santi, es que a la mañana no le podés hablar una sola palabra. Santi nunca te va a decir que sí. Y me pasé toda una tarde con la mamá y las plancho casi. Se despierta como las dos de la mañana riéndose solo. Yo solo verlo contento a ella, disfruto un montón. Disfruto así como un fordoso. Las frutillas siempre se las coge por la mitad. ¿Santi tuvo apendicitis? ¿Vos ganaste campeón de karate eras? Si no hay frito, no come. Una copa divina, divina. Santi le encanta maná. Yo no tengo ningún disco de maná y no escuché mucho, la verdad, pero me doy cuenta que es re buena música. Y el batero es re bueno. El batero de maná es buenísimo. Nunca escuchaste maná, condescendiente del orto. Y vos, pelotuda, lo único que haces es hablar de tu novio que no tenés vida. ¿Cómo dormís a la noche? ¿Cómo vivís con vos misma? No hablás de otra cosa que no sea de este infeliz. Y vos, pelotudo del orto, solo plata. Solo de plata podés hablar. Sabés que hay otras cosas en la vida. El amor, la amistad, el afecto. No, maná, maná. Ya sé, si jugamos algo. Sí, diálogo con mímica podemos jugar. Dígalo con mímica, se dice Leonardo. Si no, un caraboque. Santi compró un disco de caraboque que las letras te van cambiando de color cuando vos las cantás. Igual no es original, ¿eh? Lo compré en Parque Rivadavia, celó 15 mangos. Pelotudo. Mi amistad Y yo... I... will always love you Pará. Veálogo una nota, mi amor. Will always love you Es un caraboque, pero es una competencia también. Tratemos de ganar. Mantené la nota. Ya está, listo. Ya está, ya está. Cantá vos. Ya está, ya está. Me ha re gustado. Vení, vení. Estuvo re bueno, Silvi. Bueno, esta canción es dedicada para mi Gordi. No me digas Gordi, hijo de puta. Vamos. Sola, sola en el olvido. Sola, sola con su espíritu. Es medio puto. Está loco. Le estoy diciéndolo de verdad a mí que estoy loco. Me contradice todo el tiempo. Cosa que digo me contradice. Santi, pará, no me estás dejando cantado. Bueno, perdón. Y tampoco le dejaste cantar a Silvi que tiene una voz increíble. Una voz hermosa. Gracias. Por favor. Perdón, pará, ¿qué es esto? ¿Le estás tirando onda a mi novia que decís que es una voz hermosa? Yo no digo de ella, de las tetas, nada. Pero no le dijo nada. No dije nada de las tetas. Dije que tiene una voz increíble. Pero, pará, perdón, perdón. ¿Qué? Soy bueno, listo. Está bien. Soy el cornudo. No, estás loco. No, no, no. No seas agua fiesta. Tenés una mujer increíble al lado, tenés que saber verlo. Eso. No arruines todo. Vale, ¿me traés un macete de agua, por favor? Eh, una cocina. Hola. Vale. ¿Qué haces? ¿Dónde están? Ah, joya, voy para allá. Dale, sí. Dale. Chao. Pero aquí hay quien quieras. Sí, dale un beso. Si le quieran dar un beso, dense un beso. Dense un pico, dense un pico si quieren dar un beso. Pará, me estás incomodando. La vida es demasiado corta para desperdiciar noches con seres del horror. Cada vez que tengas el impulso de escaparte, escapate. Cardano de la vida, escapate. S Babací.